Bueno, y con ustedes los Yajus de San Pedro, aquí en Villa Virginia, en el cumpleaños de Alfredo Sánchez. Ambos juramos querernos y amarnos, y cometimos aquel sacrilegio, a tu Dios y mi Dios. Ambos juramos querernos y amarnos, y cometimos aquel sacrilegio, a tu Dios y mi Dios. Y si la muerte me toca primero, suplicaré que a tu también vayas, a ver si así, ante el poderoso, puedas negarlo a todas tus malades. Y si la muerte me toca primero, suplicaré que a tu también vayas, a ver si así, ante el poderoso, puedas negarlo a todas tus malades. Gracias. Y si la muerte me toca primero, suplicaré que a tu también vayas, a ver si así, ante el poderoso, puedas negarlo a todas tus malades. Gracias. 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 Gracias.